Bueno, muy buenos días a todos. Hoy estamos, como todos los miércoles, en las charlas de CEGEMAR. En el día de hoy, la charla se va a referir al sistema de bibliotecas del CEGEMAR, la Biblioteca Centro Mendoza en particular. En esta charla se presentarán las diferentes colecciones, recursos de información y servicios del sistema de bibliotecas del CEGEMAR, como así también las principales características distintivas. Se hará hincapié en las particularidades de la Biblioteca del Centro Mendoza, en cuanto a la reorganización de su fondo bibliográfico, procesamiento técnico del mismo y migración al sistema de gestión bibliotecario POA. Destacando la importancia de generar sinergia colaborativa con bibliotecas de otros organismos y redes de información del país, como así también la visibilización de sus servicios dentro de la comunidad científica. A cargo de la charla del día de hoy estará la licenciada Paola Vanegas, licenciada en Documentación y Gestión de la Información, egresada a la Universidad Nacional de Cuyo. También es especialista en Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto Nacional de Formación Docente. Actualmente se encuentra cursando la Diplomatura en Economía y Transformación Digital, también Universidad Católica de Cuyo, Universidad Católica de Cuyo San Luis. Es directora de Biblioteca de Pontificia Universidad Católica Argentina de la sede Mendoza y bibliotecaria en el Servicio Geológico Minero Argentino del CEGEMAR en el Centro Mendoza. A su vez, Paola es miembro del REDAM, la Red Argentina de Información en Agua, Medio Ambiente, Saneamiento y Energía. Es escritora para el Blog Latinoamericano de Infotecarios, espacio web colaborativo relacionado con la información y la documentación. Es miembro de la Red Bibliotecarios con Valor, Red colaborativo de posicionamiento, visibilización y empoderamiento profesional para bibliotecarios, trabajadores de unidades de información y estudiantes de bibliotecología. Muy bien, Paola, bienvenida. Suerte con la charla y nos quedamos escuchándote, que es lo más importante de todo. Hasta luego. Perdón, al final de la charla vamos a tener un espacio para preguntas y les recuerdo que por favor cerrar micrófonos y cámaras para tener una mejor transmisión y en unos días más la charla va a estar subida al canal YouTube de CEGEMAR para que las puedan volver a leer. Hasta luego. Ahora todo tuyo. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas las personas que se han conectado para acompañarnos una vez más en estas charlas del CEGEMAR. Bueno, yo voy a proceder a apagar mi cámara para poder tener de parte de ustedes una mejor experiencia de esta charla y bueno, al final de la charla obviamente vamos a encender de vuelta la cámara. Bueno, ahí espero que todos puedan ver la presentación, ¿sí? A continuación, bueno, vamos a dar inicio a esta charla, como bien decía Graciela, que se titula Sistema de Bibliotecas del CEGEMAR, Centro Mendoza. Esta charla tiene que ver con el tema de manera general respecto de los servicios y las colecciones, los recursos de información, ¿sí? Propios del sistema de biblioteca del cual formamos parte, pero de manera específica voy a andar respecto de las colecciones, recursos y las distintas actividades que se han ido llevando a cabo a lo largo de este tiempo en nuestra biblioteca del Centro Mendoza. Nuestra biblioteca forma parte del Centro Mendoza y está constituida por un equipo de trabajo del cual soy partícipe. Les comento para quienes no me conocen, bueno, yo estoy desde hace ya dos años trabajando en esta biblioteca en conjunto con este equipo de trabajo que, bueno, podemos ver en pantalla, del cual está a cargo el jefe actual del Centro Mendoza del CEGEMAR, el licenciado Mario Rosas, a quien le dejo con un saludo y nos acompaña en en el día de hoy. Bueno, para arrancar, vamos a hablar un poco acerca de la visión y de la misión, ¿sí? De nuestro sistema de bibliotecas. Todas las bibliotecas tenemos una misión y un propósito por el cual realizamos y llevamos a cabo distintas actividades en conjunto a través de procesos. Bueno, nuestra misión principalmente nos lleva a contribuir, ¿sí? A la sociedad en el acceso a la información, información veraz y adecuada sobre los recursos que brindamos, que son, como muchos sabrán, recursos geológicos, mineros y ambientales del país. Estas acciones son llevadas a cabo mediante distintas etapas, a través de distintos procesos y en manera conjunta con las restantes bibliotecas bibliotecas que forman parte de este sistema de bibliotecas. Otra de las misiones que tenemos también es contribuir a la consecución de los objetivos esenciales del organismo, ¿sí? Llevando a cabo todas las actividades que esto implica de nuestra parte de manera sostenible y socialmente responsable. Nuestra visión hoy nos lleva a buscar la excelencia en los servicios y recursos de información que brindamos desde cada una de nuestras bibliotecas de los distintos centros regionales del CEGEMAR y también tenemos como visión hacia un futuro poder llegar a ser un sistema de bibliotecas de máxima profesionalidad al servicio de las necesidades de los usuarios vinculadas a la investigación y al acceso a la información, como así también a la producción del conocimiento científico. Bueno, dentro de las bibliotecas, dentro de este sistema de bibliotecas, forman parte del mismo la biblioteca del Intemin, que es el Instituto de Tecnología Minera, la biblioteca del IGRM, ¿sí? Que muchos la conocemos como el Instituto de Geología y Recursos Minerales, ambas con sede en Buenos Aires, y también las restantes bibliotecas provinciales, como lo son Mendoza, La Rioja, San Juan, Catamarca, Tucumán y Córdoba. Todas estas bibliotecas, este sistema de bibliotecas que hemos logrado conformar, hoy tenemos la suerte de contar, digamos, con presencia en la web propia del organismo, a través de la web de bibliotecas, y bueno, recientemente, si bien en la misma web se encuentran todas las bibliotecas de los distintos centros regionales del CEGEMAR, se ha logrado incorporar a la misma la biblioteca de Catamarca. Bueno, así que la verdad que estoy muy contenta, todos los colegas del sistema de bibliotecas estamos muy contentos por la incorporación de María Díaz, quien está a cargo de esta biblioteca, y esto ha sido posible gracias a la gestión y a la colaboración del señor Fernando Miranda y del señor Musso, así que bueno, estamos muy muy agradecidos. Por otro lado, dentro de este sistema de bibliotecas, si bien tenemos una colección, digamos, que de manera general está formada por áreas específicas, sí, a su vez también tenemos colecciones más puntualizadas o más específicas, digamos, de cada una de estas bibliotecas o de estas bibliotecas de los centros regionales. Como ser, bueno, la biblioteca del Instituto de Geología y de Recursos Minerales del IGRM cuenta con una colección amplia sobre geología y minería respecto al resto de las bibliotecas, ahí es donde se concentra mayormente la colección de todo el organismo, y también posee colecciones muy interesantes y completas de organismos como ser el Centro de Exploración Geológico Minero en el CEGEMIN, el cual formó parte en su momento de lo que todos conocemos como la Dirección General de Fabricaciones Militares. También tenemos otra de las colecciones específicas que me parece importante destacar, es la del INTEMIN, dado que cuenta, bueno, con una colección sobre tecnología minería para asistencia técnica a la industria en diferentes áreas, como lo son el procesamiento de minerales, tecnologías limpias, bueno, geología aplicadas y otras más. Y, por último, también tenemos las bibliotecas de los centros provinciales del CEGEMAR. En cada una de ellas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar colecciones específicas sobre geología y minería, ¿sí? Referida a las regiones en las cuales están insertas estas bibliotecas. La verdad que este sistema biblioteca contiene información muy enriquecedora y muy importante, y por ello también dentro de sus colecciones vamos a encontrar colecciones con valor histórico y patrimonial. Si bien todas estas colecciones, algunas, no todas dependen de la biblioteca, pero me pareció importante podérselas comentar. Por un lado, bueno, tenemos los libros de viaje, ¿sí? De las primeras campañas, que son, bueno, aquellos que se realizaron en el país hace mucho tiempo atrás, para el reconocimiento del terreno. Bueno, estos no solo tienen gran importancia histórica, para mí, para la profesión geológica, sino también tienen un registro, ¿sí? Único de los diferentes grupos humanos que habitaron en su momento en el país. Podríamos hablar de una importancia antropológica. Por otro lado, también dentro de estas colecciones cabe destacar los informes inéditos de geología, bueno, minería e hidrología. La mayor parte de estos informes fueron realizados, por lo que hoy todos conocemos como el CEGEMAR, pero el organismo también contiene los trabajos de geología y minería realizados por la Dirección General de Fabricaciones Militares. Esta colección tan enriquecedora y amplia, hoy está dividida entre lo que es el IGRM del CEGEMAR de Buenos Aires y la delegación de Mendoza. Es donde mayormente se concentra esta colección magnífica. También tenemos, como parte de esta colección, una mapoteca, que si bien no depende propiamente del área de la biblioteca, es un recurso que cabe destacar. En ella podemos encontrar trabajos de importancia patrimonial, mapas hechos a finales del siglo XIX, si mal no lo recuerdo, y también relevamientos topográficos que se realizaron a mano. Cuenta con una colección bastante amplia y completa, ¿sí?, sobre mapas en escala de 1.200.000 realizados por el IGN, lo que antes fue el IGM. Y bueno, como a su vez los puntos de geodesia también realizados por este instituto. También contamos, y podemos ver dentro de esta colección de valor histórico y patrimonial, un archivo fotográfico. En él podemos encontrar fotografías referidas a las campañas que se realizaron, bueno, a principio del siglo XX. Y bueno, el mismo no forma parte de la biblioteca, como bien ya había dicho, pero trabaja en conjunto con la misma. Y por último, publicaciones propias de la institución. Estas, para quienes gusten, están accesibles a su vez en formato digital en el repositorio nuestro, y son de acceso abierto, ¿sí? Así que a través del repositorio digital del CGMAR, que lo vamos a ver más adelante, pueden, si quieren, acceder. Bueno, todas estas colecciones son consultadas por nuestros usuarios, por nuestra gran comunidad de usuarios. Y bueno, el perfil de nuestros usuarios, podemos encontrar dentro de este perfil diferentes tipologías, por así decirlo. Usuarios especializados, algunos científicos, investigadores de organismos, de instituciones educativas, empresas, y bueno, estudiantes de carreras afines. Yo, de manera puntual, quiero destacar la comunidad de usuarios, si bien es amplia, quiero destacar de manera específica ciertos organismos o institutos que hoy forman parte de nuestra comunidad de usuarios de la Biblioteca de Mendoza, ¿sí? La Facultad, bueno, de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, dado que nuestras colecciones, tiempo atrás, han sido visitadas, bueno, y consultadas por los alumnos y docentes de la licenciatura en geología. También contamos dentro de nuestros usuarios a UNSA, ¿sí? La Universidad Nacional de Salta, donde hemos tenido consultas de parte de los alumnos de la tecnicatura en ingeniería y perforaciones. Por otro lado, también el CONICET de Anigla, de acá de Mendoza, donde gran parte de sus investigadores han hecho consultas sobre el tema de las fotografías aéreas. El INSUTEC, el Instituto Superior Tecnológico, donde hemos brindado asistencia y, bueno, hemos brindado servicios de información hacia la comunidad de alumnos y docentes de la tecnicatura superior, bueno, en minería y también en la tecnicatura en petróleo y gas. Bueno, la Comisión Nacional de Energía Tónica de Mendoza, de quien siempre hemos recibido también consultas y, a su vez, la colaboración en algunos pedidos de parte de la bibliotecaria Marcela Cerván, a quien le estoy muy agradecida, y, bueno, del Instituto de Educación Superior, Docente y Técnica San Martín Mendoza, dado que ahí se encuentra el profesorado en geografía. Y, por último, y para terminar, también hemos tenido consultas, ¿sí?, y forman parte de nuestra comunidad de usuarios, el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de Buenos Aires, por la tecnicatura en bibliotecología. Sí, que si bien no tiene nada que ver dentro de los recursos que uno brinda, ¿no?, porque son recursos de una biblioteca especializada en geología y minería, y demás recursos afines a las ciencias naturales. Ellos, lo que han estado observando en nuestro repositorio digital, el cual quiero remarcar y destacar, y para rendir materias que tienen en común, para poder llevar a cabo sus prácticas formativas, dentro de la tecnicatura en bibliotecología, han acudido a nosotros, puntualmente, bueno, a Luis, a quien se lo va a convocar, para que pueda dar charlas en conjunto con el profesor, contando todos los recursos que tenemos, sobre todo el tema del funcionamiento, y bueno, cómo se ha ido realizando y llevando a cabo nuestro repositorio digital. Así que nos parece muy importante por lo contar también dentro de nuestra comunidad de usuarios. Bueno, estos usuarios, comúnmente, lo que consultan es algunas cosas, ¿sí?, que yo quise rescatar, si bien las consultas son mucho más amplias, pero me pareció importante poderles comentar y destacar parte de esas colecciones que forman el Fondo Documental de la Biblioteca de Mendoza, y que han sido, de manera más específica, han tenido más consultas, por así decirlo, en este último tiempo. Bueno, desde Mendoza nosotros contamos con mapas geológicos, provinciales y topográficos, cartas geológicas, bueno, que aportan información geológica de base, ¿sí?, en distintas escalas, actualmente se está trabajando en la escala 1 en 250.000, también, como parte de este fondo bibliográfico, tenemos publicaciones periódicas, congresos geológicos, libros propios, editados por el CEGEMAR, publicaciones periódicas relacionadas, bueno, a las diferentes temáticas de las distintas direcciones del IGRM, información inédita geológica e hidrológica, que ha sido elaborada por los propios profesionales del organismo, y bueno, archivos de organismos externos, pero que han sido incorporados a la colección del CEGEMAR. Este fondo documental, para que pueda estar disponible, ¿sí?, y dispuesto para el acceso a los usuarios, se le ha realizado un procesamiento técnico. Ese procesamiento técnico de la colección se ha llevado a cabo a través de distintas etapas, y bueno, de distintas herramientas. Nosotros, de nuestra parte, bueno, estas herramientas son las que usamos en conjunto como sistema de bibliotecas. Por un lado, bueno, utilizamos la clasificación decimal universal como sistema de clasificación de las diferentes colecciones que tenemos, porque nos pareció pertinente respecto de las áreas temáticas que componen hoy nuestra colección bibliográfica, sobre todo, bueno, aquellas que se refieren a las áreas como ser, bueno, matemática, física, mineralogía, paleontología, bueno, y otras ciencias más, las ciencias geológicas propiamente dichas, entre otras. Y también lo que quiero destacar es que, bueno, si bien hemos logrado migrar nuestra colección bibliográfica de Isis a Coa, aún nos espera un arduo trabajo por delante, que es el de clasificar el resto de la colección. Pero bueno, vamos hacia ese camino. Por otro lado, para realizar el proceso de indización, ¿sí?, y poder describir o representar de manera más específica el contenido temático de nuestra colección, nosotros hacemos uso del tesauro del Instituto Geológico Minero de España, y para mí, a título personal, me parece un recurso que es muy importante, muy interesante a la hora de catalogar nuestras colecciones, dado que nos brinda acceso a descriptores específicos de nuestra área, y además esto nos facilita muchísimo la recuperación de la información. Y por último, bueno, como dentro del procesamiento técnico de la colección, estamos catalogando en Coa, utilizamos este como sistema de gestión bibliotecaria, porque bueno, como muchos ya bien conocen, es un sistema de biblioteca integrado de código abierto, ¿sí?, que por medio de sus diferentes módulos, a nosotros nos permite gestionar y administrar toda nuestra colección, y bueno, tanto nuestro repositorio, como nuestro sistema de gestión bibliotecaria Coa, fueron implementados en los servidores del organismo, gracias al trabajo y a la colaboración del señor Gustavo Mercado, en conjunto con Luis Panza. Así que bueno, la verdad que se ha realizado un trabajo impecable, un trabajo magnífico. Respecto, bueno, del sistema de gestión bibliotecaria, siguiendo con el Coa, las bibliotecas depositarias hasta el momento son, bueno, la Biblioteca Mendoza, de La Rioja, del IGRM y del Intemin, y el resto de nuestras bibliotecas continúan trabajando para, en un futuro, poder migrar sus bases de datos, y bueno, esperemos contar en algún momento con todas nuestras colecciones en este sistema de gestión, que a través de él podemos contar con un catálogo online en línea, a través del cual nuestros usuarios o la comunidad en general puedan acceder y saber qué colección tenemos cada uno en la biblioteca. Eso por otro lado. Bueno, respecto a los servicios que brindamos, son muchos, pero bueno, me pareció importante destacar estos. Y nosotros, de nuestra parte, hemos estado realizando, bueno, lo que es la elaboración de folletería para poder visibilizar los servicios en las charlas que hemos sido invitados a dar. También hemos brindado, en este contexto de aislamiento y de pandemia, charlas de capacitación y formación a usuarios de distintos organismos que nos lo han pedido. Y no solamente brindamos servicios, sino también que complementamos, digamos, dentro de los servicios que brindamos con los recursos electrónicos. Bueno, que son todos los que podemos ver en pantalla, sí, el catálogo colectivo, nos permite ver toda la colección en papel, que hoy tiene una biblioteca. A diferencia del repositorio institucional digital de CEGEMAR, la gran parte de la información que está ahí puede ser, está disponible, de hecho, en acceso abierto para que pueda ser descargada, que es lo que comentaba al principio. También contamos con el recurso del CEGEMAR, sí, para quienes no lo conocen, es un sistema de información geológica ambiental minera, y nos brinda una serie de herramientas como es, bueno, el visor de mapas, el catálogo metadatos, los geoservicios, y uno que me parece muy interesante es el geolocalizador de información. También contamos como recursos para nuestra comunidad de usuarios con bases de datos externas, sí, que son, bueno, el portal del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, y por otro lado, las bases de datos electrónicas del MINCIP, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Respecto al COA, nosotros hemos realizado desde la biblioteca, en conjunto con todo, el equipo del Centro Regional Mendoza, con nuestro jefe, y por el apoyo incondicional, bueno, al informático de Ricardo Manzur, Billy, para quienes no conocen así, hemos realizado un arduo trabajo para poder incorporar nuestro catálogo colectivo al sistema de bibliotecas. Entonces, esta tarea, esta ardua tarea, se llevó a cabo a través de una sinergia que se logró con la empresa Fusion Solution de Quito, Ecuador, sí, a través del ingeniero que prestó este servicio, Freddy Guerrero. Fue una tarea de colaboración interbibliotecaria. Y bueno, se llevó a cabo a través de esas diferentes etapas que podemos ver, que fueron necesarias para poder llevar a cabo la migración. Fue un proceso bastante largo, duró bastantes meses, porque bueno, es un proceso que se va dando en etapa, son etapas que a su vez están conformadas por distintas consecuciones de pasos, y bueno, no es tan fácil, pero finalmente se logró hacer un trabajo impecable, verdaderamente. Logramos migrar 5371 registros de ICI-JACOA, y lo bueno de esto es que contamos hoy con esta colección disponible en un catálogo online, para que nuestra comunidad de usuarios pueda acceder y ver y explorar qué hay en la colección de Mendoza. Así que bueno, ha sido un trabajo magnífico que se ha ido realizando en conjunto. Esta es una de las capturas que les quería compartir, ¿sí? De nuestra colección de Mendoza, ¿sí? Del catálogo colectivo, al cual hoy podemos ser partícipes. Nos hemos sumado, y bueno, somos partícipes de nuestra colección, está ya integrada en este catálogo. Bueno, por otro lado, dentro de los recursos que brinda el CEGEMAR, contamos con el repositorio institucional, bueno, que ya muchos saben lo que es, y seguramente han tenido la oportunidad de explorarlo. Bueno, en él se deposita en acceso abierto, como bien había dicho antes, toda la producción científica, o gran parte, mejor dicho, de la producción generada por el organismo, por el CEGEMAR, ¿sí? En concordancia con las leyes que podemos ver ahí en pantalla. Y lo bueno de este repositorio es que se pueden hacer búsquedas a través de diferentes ítems, ¿sí? Por fecha de publicación, por autores, por títulos o materias. Bueno, son temas que no voy a ahondar, porque ya Luis en su charla lo había explicado de manera más técnica y más detallada. Lo bueno que yo quiero destacar de este repositorio es la interfaz, que es totalmente amigable, la verdad que está muy bien organizada las colecciones, y acá es donde les voy a mostrar cómo ha quedado organizada cada una de las colecciones. O sea, la colección en general se ha distribuido y se ha organizado en colecciones, y a su vez en sus colecciones, donde uno puede entrar y consultar la información que necesita y descargarla, porque obviamente, bueno, estamos dentro de lo que son las políticas de acceso abierto. Eso sería por un lado. Bueno, y continuando con los recursos de información, también contamos con un sistema de información geológica ambiental minera, que es el CIGAM, bueno, dentro de este recurso tan enriquecedor, contamos con herramientas específicas, ¿sí? Que podemos ver en pantalla, para quienes no las conocen, yo les invito a que entren a nuestro portal del CIGAM y puedan investigar, la verdad que son magníficas. Contamos con un visor de mapa, ¿sí? Que es una aplicación web que nos permite poder visualizar y consultar mapas, por otro lado, un catálogo de metadatos. Este nos permite realizar, bueno, como diferentes búsquedas, ¿sí? Y localizar capas de información y servicios web del CIGAM. También contamos con geoservicios. Esta herramienta lo que hace es brindarnos, ponernos a disposición, ¿sí? Y poder facilitarnos el acceso a información geospacial, a través de aplicaciones que se utilizan, en las cuales se utilizan estándares internacionales de interoperabilidad. Y, bueno, como parte de este sistema de información geológica ambiental, también tenemos lo que es el geolocalizador de información, que nos facilita muchísimo la búsqueda, la consulta y la descarga de diferentes archivos, de diferentes publicaciones en CIGAM. Y, bueno, obviamente está ligado a lo que es el repositorio institucional. Otro de los recursos, ¿sí?, electrónicos o virtuales, si se quiere que, con los cuales contamos hoy para nuestra comunidad de usuarios, es las bases de datos externas, ¿sí? Como bien ya había mencionado en un principio, por un lado, bueno, el portal del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Bueno, a través de este portal, ya muchos de nosotros lo conocen, podemos acceder a todo o a gran parte de la producción científica argentina, mediante una red de repositorios digitales que existe y que conforman parte de este sistema. Este sistema funciona bajo, bueno, una política de acceso abierto. ¿Esto qué implica? Implica que podemos hacer uso de la información, ¿sí?, que se dispone en este Sistema Nacional de Repositorios, de forma gratuita, pero con propósitos legítimos. Y lo bueno de esto, que yo quiero destacar, es que no cuenta con barreras económicas, ni legales o técnicas, pero, no obstante ello, yo siempre como bibliotecaria, insto a que los bibliotecarios debemos capacitar, formar a los usuarios, a nuestra comunidad de usuarios, a hacer uso ético y buenas prácticas del uso y manejo de la información, por lo cual siempre debemos reconocer, ¿sí?, aprender a reconocer y citar adecuadamente a los autores de cada una de las obras que forman parte de este Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Bueno, yo acá les quería compartir una serie de datos que me pareció importante destacar. Este sistema hoy cuenta con 44 repositorios de diferentes instituciones, entre ellos nosotros, el repositorio nuestro del CEGEMAR, y entre estos 44 repositorios, hoy logran alcanzar las 310.794 publicaciones. Esperemos que en un futuro se puedan sumar muchas más, y bueno, creo que vamos por ese camino. Otra de las herramientas, ¿sí?, que forman parte de estos recursos electrónicos, es la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, que es, bueno, el MINSIT. Estas son bases de datos, para quienes no la conocen, de texto completo, ¿sí?, son bases referenciales, como se les dice. Son suscriptas por la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, y bueno, a ellas cómo podemos acceder desde las distintas instituciones habilitadas. Nosotros, por ejemplo, estamos habilitados para poder acceder a ciertas bases de datos, ¿sí? Ahí les muestro, bueno, hasta el momento son 39 bases de datos, a las cuales podemos acceder a través del MINSIT, pero hay 8 que están en proceso, y bueno, 31 bases que ya chequeé, y realmente se puede tener acceso. ¿Cómo se puede tener acceso? A través del IP de la biblioteca. Como estamos en un contexto que ya todos conocemos, y que es de público conocimiento, bueno, que es el tema del COVID, del aislamiento y demás, y estamos trabajando, obviamente, de manera remota y virtual, lo que estamos haciendo es, como los usuarios no pueden concurrir a la biblioteca, lo que hacen es contactar con nosotros, bueno, con la parte de biblioteca, con los bibliotecarios por mail, y nosotros lo que hacemos es solicitar, ante el MINSIT, la búsqueda de la información, y bueno, en las posibilidades de ellos, muchas veces nos la han facilitado. Eso sería por otro lado. Y bueno, también como recurso importante que quiero destacar, es el tema del portal de datos primarios, que muchos quizás no lo conocen, o no saben, me parece importante comentarles, bueno, que el CEGEMAR forma parte del DACITAR, ¿qué es el DACITAR? Es un portal de acceso abierto, de datos de investigación científica y tecnológica. ¿Para qué sirve esto? Dirán muchos, bueno, nos permite realizar búsquedas y poder tener acceso a distintos datos primarios de investigación, y estos se encuentran disponibles a través de los repositorios digitales, ¿sí? De las instituciones que forman parte justamente del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, como en este caso, lo es el repositorio del CEGEMAR. La verdad que es un paso enorme que ha dado la ciencia y el conocimiento, porque a través de este portal se busca poder disponer de manera pública los datos primarios de investigación, fomentar a la colaboración de las investigaciones, y a su vez permitir que sean reutilizados esos datos disponibles, como así también fortalecer la transparencia del proceso científico. Bueno, ahí les comparto también una serie de datos, este portal de datos primarios a través del MINSID, ha cosechado hasta el momento seis repositorios, ¿sí? Y de esos seis repositorios conforman un conjunto de datos, de 320 datos, ¿sí? Este portal es importante entender que es una prueba piloto, ¿sí? Que fue llevada a cabo, bueno, por diferentes equipos de trabajo, de los repositorios, digámoslo así, entre los cuales yo destaco nuestro repositorio, el organismo, y el enorme trabajo que ha realizado el bibliotecario y colega Luis Panza, en conjunto con su tipo de trabajo seguramente. Hoy el CEGEMAR, dentro de este portal de datos primarios, tenemos un conjunto de datos, pero bueno, en la medida de las posibilidades que este proyecto o este trabajo vaya avanzando, seguramente se irán a incorporar muchos más. Lo bueno de este portal es que yo estuve, bueno, investigando porque me gusta mucho, soy muy curiosa, y estuve viendo que toda la información que en el converge ha sido organizada, digamos, a través de distintas áreas temáticas. Bueno, a modo de ejemplo, hice algunas capturas, porque bueno, son muchas más, créanme que son muchas más, y me pareció importante podérselos compartir. Todos estos recursos y servicios que yo vengo comentándoles, son parte de nuestro sistema de bibliotecas, ¿sí? Y del cual hacen uso nuestros usuarios, pero para que puedan hacer un buen uso justamente de todos estos recursos y servicios y demás, necesitamos poder impartir formación de usuarios, para que realmente puedan tener buenas experiencias de usuarios, como comúnmente se le dicen respecto de estos recursos de información. Bueno, desde nuestra biblioteca de Mendoza, ¿sí? Se lleva a cabo no solo la capacitación de los usuarios internos, ¿sí? Sino también de los usuarios externos que visitan nuestra biblioteca, tales como sea el caso, bueno, de otros organismos, universidades, instituciones educativas e incluso empresas, ¿sí? En esta formación, lo que yo quiero destacar es que no solo se brindan herramientas necesarias para que se pueda acceder a los recursos de información de nuestra biblioteca, sino también que además se les capacita en el uso de una serie de herramientas de apoyo a la investigación. Y la verdad que es un complemento bastante enriquecedor, entendiendo que el perfil o el mayor perfil de los usuarios que nos visitan justamente son investigadores de diferentes organismos. Eso sería respecto a lo que es el tema de los usuarios. Y bueno, hay muchas tareas que se van llevando a cabo en la biblioteca, las cuales no serían muchas veces posibles sin la colaboración propia del equipo de trabajo, del cual uno es parte y yo lo valoro y lo rescato siempre, además del trabajo colaborativo con otros organismos, ¿sí? Como es el caso nuestro, el caso de la Biblioteca Mendoza, que bueno, hicimos una sinergia para lograr realizar tareas, digamos, colaborativas entre las bibliotecas, por un lado con lo que es la Biblioteca del Departamento General de Irrigación de Mendoza, ¿sí? Y bueno, a quienes les agradezco es al licenciado Sergio Terrera, que hoy está aquí presente, y al licenciado Jorge Vargas también, por la buena predisposición siempre, y nos ha colaborado en cuanto a poder escanear y digitalizar algunos mapas, algunos planos que hemos tenido que escanear con la maquinaria, digamos, o los equipos tecnológicos que ellos disponen. Eso por un lado. Por otro lado, también contarles que logramos llevar a cabo un trabajo colaborativo que, bueno, seguía un pie hasta antes de esta pandemia, con la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? Y bueno, yo estoy muy agradecida, la verdad, con el director del sistema de bibliotecas Horacio Di Giorgi, quien nos facilitó el poder ingresar a la biblioteca y poner a nuestra disposición, en ciertos días y horarios, las maquinarias y el equipamiento tecnológico que ellos disponen para poder digitalizar informes y demás, para luego, bueno, podérselos, digamos, enviar a Luis para que los dispusiera en el repositorio del CEGEMAR. Así que, bueno, enormemente también agradecida con ellos, con el director del sistema de bibliotecas y, bueno, con el coordinador de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo, Adrián Méndez, quien hizo posible todo este trabajo. Y bueno, para ir cerrando y terminando, la verdad que es muy importante que hoy las bibliotecas podamos llevar a cabo ciertas sinergias bibliotecarias, como yo les digo, a través de redes, universidades y de otras bibliotecas, porque la verdad que en un contexto tan difícil como el que hoy nos toca transitar, la biblioteca sola creo que no llega a ningún lado, ¿sí? Sin el apoyo incondicional del equipo de trabajo que hoy podemos contar desde mi lugar, lo digo, desde el Centro Regional Mendoza. Y además, en un conjunto, en un sistema donde uno interactúa y converge con otras bibliotecas. Yo siempre destaco, bueno, Redam, para quienes no lo conocen, nosotros estamos trabajando y, bueno, somos parte, somos partícipes en nuestras bibliotecas de CEGEMAR Mendoza y de la IGRM forman parte de la Red Real. ¿Qué es esta red? Es una red argentina de información muy importante y, bueno, las temáticas que convergen son agua, medio ambiente, energía y saneamiento, ¿sí? Esta red nació como para dar respuesta, ¿sí? A diferentes necesidades de información respecto de ubicar, organizar y, bueno, facilitar, por supuesto, el acceso a la información en los temas de la especialidad. Siempre que hemos necesitado por ahí buscar material que por ahí nos lo han pedido usuarios, no solamente la comunidad de usuarios a la cual asistimos nos pide material propio del organismo, sino por ahí material relacionado a las temáticas, pero bueno, que obviamente no está disponible o no es producido por el CEGEMAR en sí. Y siempre hemos tenido la buena colaboración de la bibliotecaria del INTA, de Adriana Buonomo, de María Itati, Sergio Terrera, de Paulina Gamber y, bueno, de mucha gente que hay detrás de esta enorme red con quien yo estoy personalmente muy, pero muy agradecida. Y también hemos logrado tener una sinergia muy importante y, a través de ella, visibilizar el repositor institucional del CEGEMAR, que es, por un lado, con la directora de la biblioteca de la Universidad de La Concagua, la licenciada Monina Constantino, quien nos dio la posibilidad de que nuestro repositorio pueda estar hoy dentro de las bases de datos de la Universidad de La Concagua. Así que, bueno, estamos también muy agradecidos por ese hecho. Y, por último, con la biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Universidad Nacional de Cuyo, con el director de la biblioteca, del sistema biblioteca, que es Horacio Di Giorgi, quien un día, bueno, me contactó, estuvimos hablando, y la verdad que le pareció muy interesante toda la colección que hoy se encuentra en nuestro repositorio del CEGEMAR. Tal es así que hoy nuestro repositorio está linkeado, digamos, o existe el link dentro de la página de la biblioteca de esta facultad. Así que, bueno, es muy importante porque lo que yo destaco de esto es que el repositorio del CEGEMAR no solamente visibiliza la gran producción científica que hoy genera el organismo, también visibiliza a las bibliotecas, al bibliotecario, y también de manera directa, si se quiere, al propio organismo. Y eso es muy importante y creo que cabe destacar. Es una herramienta que en estos tiempos ha sido muy importante, porque hay muchas personas que me han contactado, bueno, a mí, no solamente a Luis y al resto de los colegas del sistema, para que les expliquemos cómo funciona y el tema de la información que en él se encuentra. Y, locamente, como hablábamos ayer con Luis, nuestro repositorio ha recibido muchísimas, pero muchísimas visitas en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de la virtualidad. Y, bueno, la verdad que ha sido, ha recibido muchísimas visitas y eso creo que nos da un indicio de la visibilidad, de la apertura hacia esa visibilidad de la producción científica de nuestro organismo. Y, bueno, para cerrar, me parece importante también que todo lo que se hace dentro de la biblioteca hay que visibilizarlo, ¿sí? Es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, ¿sí? De un trabajo en conjunto, con padres, con colegas, con trabajos y equipos de trabajos interdisciplinarios, y ese trabajo hay que visibilizarlo. ¿Y qué mejor manera de lograr la visibilización de la biblioteca dentro de la comunidad científica? Para mí es a través de las charlas, de las disertaciones, de los congresos en los que uno asiste. Bueno, yo ahí les comparto algunos de los congresos a los cuales he asistido, en nombre de la Biblioteca del CEGEMAR, por supuesto, porque, bueno, eran muchos más, pero me pareció importante acotar un poco hacia el último periodo. Y, bueno, ahí como pueden ver en pantalla, son distintos congresos, jornadas, seminarios, a los cuales uno asiste, y ahí es donde uno logra visibilizar la biblioteca, donde uno entra en contacto con otras redes, con otros profesionales, organismo también, si se quiere, y logran ver, digamos, todo el sistema de bibliotecas a través de uno, los recursos y los servicios, y por ende la producción, ¿sí?, que se genera desde nuestro organismo. Así que, bueno, esto sería todo de mi parte.